Y yo creo que su consenso tiene menos aceptación que los 10 puntos de maquillaje. Te limpio, te limpio con grabois. Vas a terminar con grabois, te vas a arruinar. Con grabois te vas a arruinar. ¿No había invitado a un periodista? Muy bien, Pasti. No, está lleno, está lleno. Y yo le quedo a mi tarjeta, Víctor Hugo Pastichotti, especializado en medio ambiente y mono ambiente. ¿Para qué le pregunto? ¿Para qué le pregunto? Disculpen, es un pasante. Es una distancia entre el ministro y el entrevistado. Es un pasante. Un pasante por la puerta. Y el señor Sergio Alejandro Bergman, popularmente conocido como el rabino. Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Argentina. ¡Qué largo, qué largo, qué largo! La primera pregunta y es una duda que tiene mucha gente. ¿Rabino es su primer o segundo nombre? No, 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 no. ¿Qué es ese? ¿Cuál es ese mi tía como? Ramiro, ¿cómo dijo? Ramiro, ¿cómo dijo? ¿Ramiro era? Por favor, es un rabino. Ok, segunda pregunta. Esta pregunta va a ser auspiciada por nuestra gente amiga de... ¿Sentrogar? Claro que sí. Cada vez que te compras algo nuevo, el que se siente como nuevo somos. Mirá la oferta increíble que Setrogar tiene para vos y sentite como nuevo. ¿Sentrogar auspicia? Esta entrevista en exclusiva es presentada para vos, que te gusta bañarte. Mirála. A ver. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Le Sancí? ¿Se acuerdan de Le Sancí? ¿Se acuerdan de Le Sancí? Gracias Le Sancí por confiar en este... Señor Sergio Alejandro Berman, popularmente conocido como el Ramiro Berman, Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Argentina. Bien, lo más. ¿Cuándo considera que estará limpio el Riachuelo? ¿Para el fin de la próxima gestión de Mauricio Macri o para cuando Mirko se jubile? Si no lo dejemos de contaminar bastante. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Que otro me lo limpie. No, no. No, no. Perdón. Pero sí. Las empresas están contaminando. No, no. No son las empresas. Justamente. Vamos a cerrar. No, no son las... No. No son las... No son las... No son las... Aprovecho. Discúlpenme, señor periodista, que... No, no, no les pide discusión. Un capítulo informativo. No sé si estaban las preguntas. Vicente, tranquilo. Por favor, le dénone de morir. Expláye, sí, ministro. No, 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 no. seriamente. Es un tema importante por el hecho de que el 30% de la carga másica que va a Matanza de Riachuelo es de fluentes industriales, con los máximos contaminantes son cromo, vanadio, mercurio y plomo. Eso está en un proceso de recompensación industrial, en un parque industrial que está ahora en Lanús se llama Cuba, y una planta de fluentes que está licitada, después de mucho tiempo, está licitada y en proceso de construcción. Pero el drama que tiene la cuenca Matanza de Riachuelo es que el 70% de la carga másica son influentes cloacales, de 26 kilómetros, de más de un millón de personas asentadas de manera, sin saneamiento, sin planificación urbana, y en estado de degradación que... No es culpa de la gente. Estoy explicando que para revertirlo, vos no podés limpiarlo, que no dejás de contaminar. Y el Riachuelo, que vos lo ves como un río contaminado, en realidad es una cloaca cielo abierto, que para reemplazarla tenés que construir cloacas que son las cuatro plantas que se están construyendo ahora, cuatro, que es el sistema Riachuelo que hay, se está haciendo. Una obra realmente impresionante, que lleva cuatro años más, son dos tuneladoras. Perdón, pero ¿por qué no aparecen más, Rabino? No me comentan las cosas que hacen. ¿Por qué tienen que venir a... 500 programas por todos los días? Y enfrente, yo tengo como una barranca, lleno de casitas. ¿Dónde van a meter la cloaca? Eso, justamente es inviable. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Si lo hacen en la favela, es el Rio de Janeiro, ¿por qué no lo van a hacer ahí? Doctor, no estoy diciendo que lo que vos decís no es un problema. Si ese es el problema, la respuesta importante es cuál es la solución. Y la solución, que tanto tiempo, como vos decís, está demorada, además de decir la verdad... Entre conquistas iguales. Sí, hay que decir la verdad. Es que nosotros no podemos inventar en la Argentina lo que nos parece a nosotros. Tenemos que hacer el benchmark de cómo otras cuencas contaminadas fueron reparadas. Entonces hay un plan que se llama PISA, Plan Integral de Saneamiento Ambiental, que lo maneja no la política, lamentablemente, sino la Corte Suprema. Porque hay un fallo de la Corte y la política tiene que hacer lo que... Pero la manera de resolver esto se llama Planeamiento Urbano Social Ambiental. ¿Están avanzando? Donde sí, donde vos tenés que trabajar con la gente. Porque aún esa gente, en situación de indignidad, vos no la podés mover ni la podés tocar si no hay un consenso con la Defensoría del Pueblo que hacerte moverse. Para lo cual hay que construir casa, agua y cloacas para sacar a la gente de esa indignidad. Algo que hay que empezar a hacer. Pero no la vamos a terminar nosotros. Porque son políticas de Estado que no pueden ser un gobierno. A uno le toca hacer la parte que le toca, diciendo la verdad y asumiendo que un país se desarrolla con más de un gobierno, con más de un partido y con más de una solución. Hay que empezar al tema. ¡Vamos! 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 ¿Por la noche se te acalaba? Son los lipos color , marroncito. Ahora son los luks cores vertecitos. Estoy haciendo las vitrieras, señora. Aquí los luks cores fumé de bu�ayitos. Y rodeando los luks au color, los luks hologránagos. ¿Los fili filigranagos son en color? Mire, el Luxor del color lo tienen acá, acá, acá. ¿Luxor me dijo? El Luxor, le dije, vaso fino, fino de finese, fino de finito. ¿Luxor me dijo? Luxor, le dije, vaso de marca, señora. Pero marca Luxor, ¿no? No, 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 se ve que ya el Luxor los tiene acá. Sí. Gracias, Luxor. Impresa argentina para los argentinos. Última pregunta, señor Sergio Alejandro Bergman, popularmente conocido como el Rabino Bergman. Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Argentina. En su rol de Rabino, usted ha asistido a innumerables circuncisiones. ¿Cómo vi los recortes del Fondo Monetario? ¿No cree que se le fue un poco de amargo? ¡Qué fenómeno! ¡Ah! Pero... Lo quiero mucho, lo quiero mucho. El mayor circunciliador del gobierno, hay dos jóvenes, no sé yo. ¡Es vos! ¡Eso! ¡No! ¡No, pares de arena! ¡No, pares de arena! ¡Suscríbete al canal!